Por otra parte, en fútbol ya está olvidado el final del partido del pasado domingo en el Rosal, que supuso el empate a dos entre el Cádiz B y el Algeciras Club de Fútbol. Emilio Fajardo quiere pasar página para recuperar la moral de unos jugadores que si bien están contentos por el juego desplegado y el punto sumado, saben que regalaron la primera victoria lejos del nuevo mirador ante un rival directo. Fajardo quiere que olviden la sensación, pero no los errores cometidos y que no se vuelva a repetir en el futuro. Intensas las charlas con los jugadores y especialmente con los implicados en la desgraciada jugada del segundo gol cadista. El objetivo es dar el campanazo en Cartagonova, cuyas claves del partido ofrece Emilio Fajardo en la rueda de prensa de esta tarde.